El Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del Arquidiócesis de Managua, cumplió este 7 de marzo 75 años de edad, lo que significa que según el derecho canónico, ya debería tener lista su carta de renuncia como obispo para enviarla a su superior, el Papa Francisco. Aunque no confirmó si su misiva ha sido enviada, catalogó un logro que desde su llegada en 2005, el número de sacerdotes haya pasado de 111 a ser ahora 200. Yo le decía al Señor que cuando yo cumpla 75 años, pues, que nos conceda la gracia que en el Arquidiócesis podamos tener 200 sacerdotes. Él nos ha concedido la gracia que tengamos ya en el Arquidiócesis prácticamente los 200 sacerdotes. ¿Qué me toca decirle hoy al Señor? Gracias. Brenes se pronunció acerca de su posible renuncia como obispo durante la Santa Misa en ocasión de la ordenación de 15 nuevos diáconos, quienes servirán en las parroquias de Managua, Masaya y Carazo. Amos gracias a la Virgen María, que nos da ejemplo de disponibilidad y servicio, que nos acompaña siempre y nos ayuda a decir fiat, el que ha sabido dar durante toda su vida al Señor, aún en los momentos en que no entendía cuál era la voluntad de Dios. Es la Iglesia que hace la solicitud, es la Iglesia que siente esa necesidad de sus pastores, la necesidad de que se le anuncie a la persona de Jesús. El jerarca católico recordó que actualmente son 45 seminaristas pertenecientes a la Arquidiócesis de Managua, quienes se están preparando para próximamente convertirse en sacerdotes. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.